una pregunta que hace mucho que te quiero hacer cómo es vivir en venezuela hoy mira lo que pasa es que hay en realidad hay varias venezuelas hay varias venezuelas dentro de esta realidad está la venezuela de la opulencia existe es impresionante cómo está avergüenza realmente impresionante porque mira es vergonzoso exacto avergüenza escribírtela es algo ridículo está la venezuela de la pobreza crítica la venezuela de un nivel de hambre que se vivió reflejado en la noticia hace un par de semanas donde dos dos ancianos dos hermanos ancianos mueren de desnutrición en un apartamento abandonado simplemente murieron de hambre porque no hay ningún tipo de respuesta está la venezuela que sobrevive básicamente ayudas de amigos y familias está una venezuela que ha encontrado la manera en la dolarización fáctica del país de lograr sobrevivir dentro de esa estructura económica y trasladar de alguna manera ese movimiento económico a sus empleados y encontrar un espacio para esa situación es decir que salvo la venezuela de opulencia toda la demás entra en una sobrevivencia este salvaje pues va a hacerse una sobrevivencia muchísimo más difícil a nivel de que se está más solo donde la pobreza es más fuerte pero en realidad si sumamos también entonces el hecho de la delincuencia estimulada por el régimen toda la sociedad sobrevive porque la sociedad opulenta tiene que estar gastando millones en guardaespaldas o millones de secuestros constantes oye me vas a volver a secuestrar así bueno porque no hacemos de una vez una línea de crédito porque eso sucede también en nuestro país entonces cómo se sobrevive en venezuela eso se sobrevive de maneras absurdas y penosas en muchos casos y muchos casos lejos de la de esa parte de la supervivencia no por eso hablamos de la epidemia de suicidios como está la epidemia de suicidios más allá de de la depresión más allá de de a dónde te empuja psicológicamente la situación es el suicida por proteger a la familia eso es algo muy importante que la gente lo toma en cuenta porque existe y entonces hay que mirarnos dentro de la familia lo que está sucediendo estar muy muy pendientes porque es una es una es una realidad dentro de esto asunto de las de ese sobrevivir económico en estos días maduro ha hecho una serie de decretos de bonos de guerra de de aguinaldos y millones y millones y millones de bolívares en la etapa puede tener hasta cinco dólares de beneficios cinco bueno por eso ahora con la reanudación de los vuelos estados unidos está exhortando a los ciudadanos a abandonar venezuela tan pronto como sea posible ya no hay posibilidades de ir a colombia porque la frontera con colombia la terrestre está cerrada no si no está cerrada y casi que es un acto de acuerda mantenerla cerrada la semana pasada la semana pasada que se tenga este noticia fallecieron ocho venezolanos intentando cruzar una de las trochas del río táchira hubo una subida del río y el caudal se llevó por el medio a ocho a ocho caminantes a ocho personas que huían de la realidad de lo que se sufre en el país qué terrible es por favor por eso es que aquí se cuentan los muertos así ocho muertos se los llevó al río gente muere de inanición de hambre de desnutrición en los apartamentos niños mueren de por falta de medicina en los hospitales enfermos con cáncer no ven por falta de tratamiento enfermos de 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 uniones que necesita social y sus diálisis mueren en sus casas porque se les hace imposible el transporte para poder llegar a hacerse una diálisis es realmente incomprensible porque por más mal que se esté en otros países todo el mundo puede salir tomarse un transporte público no un taxi pero un tren lo que sea y llegar a cualquier parte y en venezuela ni siquiera eso se puede no porque todo lo que se sabe y todo lo que ha hecho el sabismo es en pro de la destrucción de venezuela y del venezolano acabar con todo eso es devastación pura y ahora 20 mil trabajadores de pedevesa han quedado sin trabajo no se podía traer otra cosa venezuela pedevesa cuando era una de las empresas más poderosas del mundo funcionaba en general con 20 mil trabajadores sabes la llevó a una nómina de 100 mil trabajadores y acabó con la producción entonces por supuesto que va a hacer que empezar a despedir gente de una empresa que no produce sí